Puedo caminar sobre kilómetros Y asfalto sobre mis pasos ya gastados Sobre mis sueños olvidados Puedo aprender a olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios y jamás volverte a ver Y vivir un minuto de amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Por amor Y vivir Un minuto de amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Por amor Un minuto de perdón Puedo aprender Olvidarme de tus labios Olvidar tus comentarios Y jamás volverte a ver Puedo caminar Sobre kilómetros de asfalto Sobre mis pasos ya gastados Sobre mis sueños olvidados Y vivir Y vivir Y vivir Un minuto de amor Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Por amor Y vivir Un minuto de perdón Un minuto de pasión Un minuto de dolor Un minuto de perdón Por amor Un minuto de perdón 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 Gracias.